Cuando pensamos en la vitamina D lo primero que nos viene a la cabeza son los huesos y como mucho, algunos seguramente la relacionaréis también con el sistema inmunológico, pero lo cierto es que la vitamina D interviene en muchísimos órganos de nuestro cuerpo. Ahora se sabe que existen receptores de vitamina D conocidos como VDR en todas o casi todas las células del cuerpo y además penetra en estas células y va directamente al núcleo. La vitamina D que realmente es una hormona es la vitamina liposoluble más importante y entre el 3 y el 4% del genoma tiene algún tipo de influencia de la vitamina D. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber todos los tejidos, órganos y procesos sobre los que la vitamina D ejerce alguna influencia. Y si me regalas un like y dejas un comentario me recargo de vitamina D. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Una cosa así en privado, hay vídeo nuevo los martes y los viernes para seguir aprendiendo. Si sufres deficiencia de vitamina D vas a tener problemas para dormir ya que la vitamina D ayuda a regular los ritmos circadianos. Además la vitamina D influye en la parte cognitiva del cerebro, ayudando a la concentración y a la memoria. Tu estado de ánimo también está altamente influenciado por la vitamina D. De hecho, durante los meses de invierno, que es cuando menos exposición al sol tenemos, y cuando menor es la síntesis de vitamina D en nuestra piel, se produce un trastorno de depresión estacional, lo que nos indica la importancia de tomar vitamina D durante los meses de invierno. Si sufres deficiencia de vitamina D, tu cabello va a estar muy seco y quebradizo, ya que el crecimiento del cabello está fuertemente regulado por la vitamina D y el calcio. Además, el efecto antiinflamatorio de la vitamina D actuará sobre el cuero cabelludo, disminuyendo la inflamación de los folículos y favoreciendo el crecimiento del cabello. Además, también tendrá un efecto sobre la piel y si tienes deficiencia de vitamina D estarás más predispuesto a padecer psoriasis o eczemas. La vitamina D es muy importante para el sistema inmunológico. El sistema inmunitario se compone de dos formas de inmunidad principalmente, pero que están interconectadas y estas formas de inmunidad son la adaptativa y la innata. La inmunidad adaptativa es la que produce células especializadas para acabar con el invasor ante la presencia de antígenos, los antígenos estos que ahora están tan de moda. Para que todo esto funcione correctamente, nuestro sistema inmunológico necesita de la vitamina D, ya que los receptores VDR se encuentran repartidos por todas las partes del sistema inmunitario, ya que no solo influye en la producción y maduración de los linfocitos T, sino que también ayuda a controlar la famosa tormenta de citoquinas, ayudando a controlar enfermedades autoinmunes y actuando como inmunomodulador. Este papel de la vitamina D es favorable tanto para las alergias como para ayudarnos a disminuir el riesgo de contraer infecciones virales, por eso la vitamina D es tan importante para nuestro sistema inmunitario. Por lo que ya hemos dicho, sin vitamina D el sistema inmunológico puede desequilibrarse. La deficiencia de esta vitamina nos puede llevar a un ataque autoinmune en algún tejido. Este podría ser el caso de la tiroiditis de Hashimoto, ya que se ha visto que más del 90% de los pacientes de Hashimoto tienen deficiencia de vitamina D. Es por eso que los pacientes de Hashimoto o los de la enfermedad de Graves, ambas autoinmunes, pueden beneficiarse de la toma de vitamina D. La vitamina D también tiene una importante función en el mantenimiento de los dientes, así como de los huesos, ya que facilita la absorción de calcio y fósforo que son imprescindibles para mantener unos dientes y huesos sanos. En experimentos llevados a cabo en ratones se ha observado la importancia de la vitamina D para la reducción de los ataques de asma y otras enfermedades inflamatorias pulmonares y esto es debido a la acción antiinflamatoria y reguladora del sistema inmunológico de la vitamina D. Tanto en humanos como en animales de laboratorio, la deficiencia de vitamina D produce una pérdida de fibras musculares, fibrosis y pérdida de fuerza. Estos síntomas se ha observado que se pueden revertir simplemente suplementando con vitamina D. En este caso la vitamina D trabaja junto con el magnesio y ambos nos ayudan a reducir los calambres y el dolor muscular al favorecer una buena función fisiológica del músculo. Por otra parte la vitamina D también actúa sobre la producción de insulina en el páncreas y lo hace junto con el calcio promoviendo la secreción de insulina y estimulando la captación de glucosa por parte de los tejidos periféricos. Por su parte la insulina promueve la producción de vitamina D activa en el riñón. Por otra parte valores elevados de vitamina D están relacionados con una mayor supervivencia de pacientes con cáncer colorectal, linfoma y cáncer de mama. Las enfermedades cardiovasculares son una de las causas de mayor mortalidad en el mundo y existen evidencias de una posible relación entre la vitamina D y diferentes alteraciones cardiovasculares como pueden ser la hipertensión arterial, la hipertrofia ventricular izquierda, la enfermedad vascular periférica, la aterosclerosis, la enfermedad coronaria o la insuficiencia cardíaca congestiva. Además los mecanismos por los cuales la vitamina D protege contra estas enfermedades son bien conocidos por los científicos. La vitamina D también actúa sobre el hígado y debéis saber que la deficiencia de esta vitamina es muy común en las personas que padecen enfermedades hepáticas crónicas asociadas a la hepatitis B y la hepatitis C y que la carencia de vitamina D afecta negativamente a la evolución de la enfermedad del hígado puesto que favorece la progresión de la inflamación. Se sabe que el déficit de vitamina D tiene efectos desfavorables en cualquier enfermedad hepática y particularmente en la cirrosis hepática. Por otra parte la enfermedad renal crónica aparece cuando hay una lesión en el riñón o alguna anomalía ya sea en la forma en que funciona el riñón o en su estructura lo que implicará graves consecuencias para la salud. Las personas con enfermedad renal tienen reducida su capacidad para producir vitamina D activada en el riñón, por eso se ha visto que los enfermos renales tienen un déficit de vitamina D. Las personas que sufren de síndrome de intestino irritable, que tienen colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o diverticulitis o cualquier inflamación del intestino pueden mejorar mucho con vitamina D, ya que la vitamina D se asocia con una mejor calidad de vida en pacientes con síndrome de intestino irritable. Los científicos han llegado a la conclusión de que existe una asociación positiva entre los niveles de vitamina D y la calidad de vida de los pacientes. Para finalizar y aunque en título os he dicho que iba a hablar de todos los órganos excepto de los huesos, evidentemente debéis saber que la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Así una dieta que proporcione cantidades adecuadas de calcio, vitamina D y proteínas nos proporcionará unos buenos fundamentos para producir y mantener unos huesos sanos y fuertes. Aunque no hay que olvidar que aparte de tomar suficiente calcio y vitamina D para disminuir el riesgo de osteoporosis deberemos hacer ejercicio regularmente y evitar el tabaquismo así como reducir la ingesta de alcohol. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías que la vitamina D no solo es buena para los huesos? ¿Tomas o has tomado alguna vez suplementos de vitamina D? Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase la vitamina D es una hormona eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo transformar tu cabello fino en pelo grueso que si en su momento te lo perdiste puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva para verlo un poquito más tarde. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Profnut Lick que nos cuenta su experiencia de estrés inevitable por la muerte de su hijo por cáncer. Ya sé que estás intentando recuperarte poquito a poquito, es muy duro lo que te ha pasado y es algo que no debería sucederle a nadie. Un fuerte abrazo y muchas gracias por compartirlo. Por cierto os recomiendo si tenéis tiempo leer todas las respuestas. Y Mónica María Pace que nos dice que cuida mucho su cabello y que le he aportado datos que no conocía. Me alegra mucho haber sido de ayuda. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálale un like a este vídeo a coste cero y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente y aquí puedes suscribirte al canal sin cargo y aquí puedes ver un vídeo sobre los beneficios del zumo de limón a diario. Hoy ha sido un caos. Caos total. Chau.